Saludos, bienvenidos a El Empaquetado TV y a un nuevo programa de Tal Cual. Hoy un nuevo invitado, Ayrán Puerta, secretario general del PSOE en Wimar y también portavoz Ayrán. Gracias por acompañarme. Gracias, Fernández. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el verdadero problema de Wimar? Bueno, muchos, sin duda. Quizás los más destacados es el nivel de desempleados que hay. Recordemos que dentro de la isla de Tenerife, dentro de los 31 municipios, Wimar es el segundo por la cola. Por lo tanto, máxima preocupación con este asunto. Creo que el ayuntamiento tiene que reactivar las políticas de empleo, intentar dinamizar, utilizar ese polígono para, en fin, intentar absorber al mayor número de trabajadores posible. Por otro lado, se dice... Entonces estás diciendo, entre comillas, que el trabajo que ha hecho Gustavo Pérez con esto de Wimar Emprende, saborea Wimar y de estos convenios que ha sacado últimamente, que son convenios un poco como parches, porque al fin y al cabo, sí, a la gente puede ayudar en un cierto momento, pero no le da cierta estabilidad. ¿No es un trabajo a seguir? Es decir, que se podría enfocar de otra manera. Bueno, el trabajo que está realizando Gustavo, yo como persona coherente, que siempre he intentado serlo, no me quiero alejar de ello. Creo que si lo hacemos, al final nos estamos desdibujando y un político, sobre todo, tiene que intentar decir las verdades, ¿no? Como son y como vienen. Y bueno, el trabajo que él realiza, en principio, pues ayuda, ¿no? Intenta favorecer y que esas políticas de empleo pues se reactiven con todas esas iniciativas que tiene. El que sea suficiente o no, pues bueno... ¿Tú has visto algún crecimiento económico en Wimar? Yo no he visto esa diferencia... ¿Has visto que se han abierto... Yo he visto más que se han cerrado negocios en Wimar que abiertos, porque una de las costumbres que tenemos, y es bastante fea por parte, sobre todo, de aquellos que están en el poder, y yo siempre lo digo, cuando tú quieres promocionar algo, por supuesto que lo puedes hacer en el municipio, pero también tienes que hacerlo fuera, porque lo que interesa es que la gente de fuera también venga. Al igual que tú vas para Garachico, a la Ruta de la Tapa, porque es un lugar encantador, pues yo, como responsable político, me gusta también que la gente de fuera venga a mi pueblo a disfrutar de la gastronomía. Yo lo digo por los proyectos que está sacando ahora, y también lo digo, y perdona que te interrumpa, por un dato de empleo como que en Wimar ha bajado durante el año 2017, que creo que lo puso Félix en su página, que había bajado un tanto por ciento de empleo gracias a las políticas que estaba haciendo Gustavo Pérez. Pero claro, yo después mirando en el año 2016, 2015, pues son casi las mismas cifras. Sí. Es decir, cuando único ha bajado han sido las épocas claves, Navidad, cuando salen los convenios. Sí, son épocas muy localizadas. Ya puedes hablar, perdona. Entonces, lo que te quería decir, en esa línea de los problemas que tiene Wimar, destacar, por supuesto, que los niveles de desempleo, eso sin duda, lo que me decías hace un momento, el querer que Wimar sea un atractivo comercial para que nos visiten, se tienen que dar esas circunstancias, ese atractivo, y hay que trabajar. ¿Cómo se tiene que intentar lograr este objetivo? Pues, por ejemplo, intentando dinamizar, lógicamente, lo que es el casco del municipio, pero generar un mayor atractivo, y lo he dicho ya en muchas ocasiones, de hecho, lo llevamos en el programa electoral, peatonalizar el casco de Wimar, las calles principales, creo que es un acierto. Podemos poner el ejemplo del municipio de La Laguna, en su momento, fue bastante controvertido, muy cuestionado y criticado, y los comerciantes de aquel entonces, porque yo trabajaba en aquella zona, por aquellos años, llegaron a dudar si finalmente esto era un acierto o no. Y a día de hoy, yo siempre, digamos que concluyo de la misma forma, la gente que vive en el sur, la gente que vive en el norte, es decir, la gente que no vive en la zona metropolitana, cuando se traslada, en la época navideña, por ejemplo, para ir a comprar, antiguamente siempre íbamos a Santa Cruz, nadie cuestionaba ir a La Laguna, sin embargo, a día de hoy, muchas veces los que vienen del sur, por ejemplo, cogen la TF2 y suben a La Laguna, porque tiene un mayor atractivo, un mayor aliciente para poder adquirir cualquier, en fin. Wimar está perfectamente realizado, entre tanto el norte como el sur, es que Wimar es clave. Sí, es clave. Pienso yo que es clave para que la gente se acerque. Quizás ha sido maldecido, ¿no? O no atractivo. De León en su momento, y no ha prosperado como quisiéramos. Entonces, el ayuntamiento creo que tiene que intentar incentivar este tipo de cuestiones para intentar ser un atractivo, tener un valor añadido frente a otros competidores. Otro ejemplo también importantísimo es las zonas de aparcamiento. Eso también lo llevamos nosotros bien reflejado. Son proyectos reales, creíbles, proyectos necesarios. Y que se pueden hacer o no se pueden hacer. Por lo menos hay que trabajar, hay que trabajarlo desde tiempo, ¿no? Con el plan general, modificando el planeamiento en el caso de que fuese necesario. Y eso no se está haciendo. No me digas tú que crear aparcamientos en Wimar no es una cosa que un político que está ahora no lo pueda hacer. Debería hacerlo, y más ahora que estamos haciendo, bueno, o están haciendo el gobierno de Canarias, pues la futura oficina de empleo de la comarca. Un proyecto que, bueno, gustará más o gustará menos, pero que el anterior viceconsejero de Empleo, Rafael Llanes, pues logró para el municipio. Por supuesto, el grupo de gobierno los está apoyando y está intentando sacarlo para adelante. Faltaría más. Pero bueno, había una zona de aparcamientos importante, en torno a 35 o más o menos, o 40 aparcamientos, que ahora mismo han desaparecido. Y claro, si entendemos que Wimar tiene zonas de aparcamiento casi que nulas, pues si no estás quitando una parte importante al lado de los juzgados, pues con mayor razón para intentar buscar una solución a este problema. Resulta que el servicio de recogida de basura, yo creo que... Ese es un grave, grave, no, gravísimo problema que lo vemos todos los días en las redes sociales a través de los ciudadanos, ¿no? Sí, un duda. Nosotros desde la oposición, que llevamos ya, pues desde el 2015, ¿no?, en el mes de junio que comenzamos, pues el mayor número de quejas siempre se han centrado en este problema. El problema que tienen todos los vecinos, casi que independientemente de donde vivan, sobre todo en las zonas más de la periferia. Pero es una realidad, una realidad y es un déficit. ¿Por qué? Porque desde el año 2006, cuando se adjudicó el servicio, recordemos que se externalizó en aquel entonces, fue la opción que optó, pues el grupo de gobierno, si mal no recuerdo, en el año 2006, fue cuando estaba Etita, en aquel entonces, en Paz Descanse. Y en ese momento, pues se adjudicó, siempre se ha dicho que un poco a la carrera, ¿no? Digamos que la formalidad de los pliegos, tanto de cláusulas administrativas como técnicos, no seguían los filtros ni los protocolos a día de hoy. Entonces, lo que sucedió es que se adjudicó y desde ese momento ha obtenido siempre el reparo de la intervención. La palabra reparo, que supongo que le sonará y más... Te sonará a ti y a mí, pero seguramente que a mucha gente... Bueno, el reparo, hace poco colgué un vídeo en las redes y un poco intentaba explicar qué significa el reparo, ¿no? El reparo, pues bueno, el alcalde o la alcaldesa de cualquier municipio tiene la potestad de levantar un reparo. ¿Y un reparo qué es? Es cuando se paga una factura y que no ha seguido todos los trámites de la ley de contratos del sector público. Es decir, el interventor te dice, no lo pagues porque aquí hay una serie de irregularidades. A veces son salvables esas irregularidades y otras veces no, quiero decirlo, ¿no? O sea, hay reparos que tienen cierta justificación y hay otros que, en nuestra opinión, pues no la tienen. Bien, entonces, el servicio de recogida de basura desde el minuto cero está siendo reparado. Tal es así que el Ayuntamiento de Wimar, en el cierre del ejercicio de 2017, cerró con 3.400.000 euros más o menos de reparos y 1.300.000, 1.400.000 euros eran directamente por el servicio de recogida de basura. Por lo tanto, no es que quiera exculpar lo que la alcaldesa hace, pero sí es cierto que esos reparos, por ejemplo, oye, pues sencillamente por este asunto, por la telefonía también hay problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que el grupo de gobierno, ya sabemos. Cuando decimos grupo de gobierno hablamos de coalición canaria y Partido Popular. Porque es que cuando se gobierna coalición canaria y Partido Popular, la responsabilidad es de ambos grupos, me imagino yo, ¿o no? Sin duda alguna. Hombre, desde luego que es la máxima potestad, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo, me imagino yo que entre ellos se hablará. Mi competencia es el del alcaldo o el de la alcaldesa, en el caso de Wimar. Pero, claro, está claro que hay un consejero, por ejemplo, de empresas concesionarias, o estaba, porque era Gustavo, que sabemos ya que ya no tiene esas competencias. Pero lo curioso es, y eso fue algo que nosotros ya denunciamos, y creo que además con cierta justificación, que es como yo creo que se debe de intentar siempre defender cualquier argumento o cualquier posicionamiento, o sea, que haya detrás un respaldo, ¿no? Con pruebas, con hechos y demás. En el mes de septiembre nos llevan al pleno municipal la aprobación del nuevo servicio de recogida de basura. Y se saca la licitación, porque recordemos que fue la figura que el ayuntamiento quiso externalizarlo. Hay otros grupos de gobierno que a lo mejor lo que quieren es municipalizar el servicio y que lo gestione directamente, pero en este caso es externalizarlo. Pues resulta que en el mes de septiembre se lleva la licitación y se inicia el proceso. Estamos hablando de 40 días, porque esto se publica en la Unión Europea, y cuando habían pasado más o menos la mitad de ese periodo, el ayuntamiento se da cuenta de que no aplicó un real decreto que había salido un mes o dos meses antes. Entonces, para ese procedimiento se le pide informe a cinco empresas de las 13 que se habían presentado, porque era necesario un poco justificar desde un punto de vista económico la inversión, la amortización de la inversión durante 15 años, en función de lo que el ayuntamiento iba a desembolsar, que es aproximadamente unos dos millones por año. La sorpresa es que pasan los meses y finalmente nos enteramos que el decreto que tenía que firmar la alcaldesa para que se informara desde un punto de vista técnico y jurídico ese real decreto y su aplicación para poder desbloquear el proceso y continuar con la licitación y que finalmente Wimar tuviese el servicio de recogida de basura que se merece, pues está totalmente bloqueado y el decreto no se firma. A continuación se le quita las competencias, eso nos han comentado. O las da. O las da. Yo creo que más bien las da. Al concejal. Quizás esté aburrido, porque claro, ve que su trabajo, por el que lleva ya tiempo trabajando, pues ahora mismo está totalmente bloqueado. Y bueno, la realidad es que ahí están los contenedores de basura, los pocos que hay. Y los pocos que repartió, recuerdo yo. En muchos lugares no hay recogida de basura de San Juan Acorpus, como se suele decir, o en Román Paladino. Y bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? A mí me endemonia cómo es posible que durante todos estos años el gasto público de las auditorías distintas que se han hecho para sacar adelante ese pliego. Los estudios económicos financieros, las reuniones de seguimiento. Yo le he dedicado mucho tiempo a ese tema, a leérmelo, a estudiarlo, a hacer propuestas, cosa que me parece bien. Que el grupo de gobierno también cuente con la oposición, siempre he dicho que dos cabezas piensan más que una. Y lo cierto es que ahora lo paralizan por completo y no sabemos qué es lo que va a suceder. Y mientras tanto, pues las quejas las tenemos ahí. ¿Y qué me dices del material con lo que cuentan los empleados del servicio de la basura? ¿Los camiones? Bueno... ¿Todo ese material? ¿La infraestructura que tienen ellos para trabajar? Lo cierto es que es una infraestructura... Viejas, arcaicas. ...desde un punto de vista material y humano del año 2006. Wimmer, en el año 2006, tiene una realidad distinta a la que tiene a día de hoy. Digamos que la trama urbanística ha ido creciendo, las zonas urbanas han ido creciendo, se han ido dotando, la población ha ido aumentando, ya hemos pasado de los 20.000 habitantes, y eso requiere una actualización del servicio. Lo curioso es que lleva siendo prorrogado, pues creo que desde el año 2016, estamos en el 2018, creo que... Si no me estoy equivocando mucho, me puede fallar a lo mejor un año arriba, un año abajo, lo digo porque como esto luego queda a constancia, pues para que no me digan que me he equivocado. Creo que fue en el 2016, y a partir de ahí se ha ido prorrogando. Han pasado ya dos años, y todavía la situación que tenemos, que es bastante lamentable. ¿Empleo y el tema de la basura? Son dos temas que... Sí, sobre todo el empleo, ¿no? Sin duda preocupa. Las zonas de aparcamiento, en el casco, que creo que es muy, muy, muy deficiente. El tema del polígono, recordemos, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el polígono industrial de... Bueno, esto está ahora ya judicializado, y hay varias denuncias que se han interpuesto por distintos grupos políticos, y muchos de los responsables políticos de antaño y de ahora, pues tienen que ir a declarar. Eso no significa que estén imputados, o con la nueva reforma de la ley de financiamiento criminal, que estén siendo investigados. Son cosas totalmente distintas. ¿El PSOE apoyó o no apoyó a si se puede y a Izquierda Unida en la denuncia? Nosotros... ¿Por qué? Te hablo un poco de memoria. Creo que nos abstuvimos. Creo que nos abstuvimos. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. En cualquier caso, oye, pues que se depuren responsabilidades por este asunto, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Es que parece que toda la mierda llega al Valle de Wisman. Eso nos hace avanzar, eso nos hace intentar prosperar y de alguna forma evitar que lo que sucedió vuelva otra vez a ocurrir. Ahí desde luego que, claro, estamos en un polígono donde confluyen tres municipios únicos en todo el territorio estatal. Es un polígono donde ha habido multitud de problemas. Pero existe en lo que es el bien general. Sin duda, sí. En la Ley de Ordenación del Territorio, yo que fui concejal de urbanismo dos años, siempre había un artículo que lo mencionaba constantemente y es que debe de primar siempre el interés colectivo al interés individual. Y eso tienes que interiorizarlo. Y yo creo que eso es lo que prima entre los tres alcaldes que están en el municipio. Tienes que hacer política para todos, no para unos pocos. Entonces, yo creo que lo que se tenía que haber hecho desde un principio es que los tres ayuntamientos se sentaran a hablar para intentar buscar soluciones, para que hubiese voluntades. Porque estamos hablando del interés general, como tú acabas de decir. Estamos hablando de que estamos vertiendo la porquería al mar que no se está depurando debidamente y eso al final pasa a la cadena alimenticia porque los peces están por ahí nadando y viviendo. Y es que el turismo, que hay unas playas por esa zona que en verano se llenan también y como tú comprenderás, bañarnos entre mierda como que no nos gusta a nadie. Aunque me gustaría ver a José Juan Lémez a Carmen Luisa Castro. Otro problema más añadido. Y a la alcaldesa de Candelaria haciendo nudismo en la playa del Socorro y bañándose entre la mierda. Yo creo que había habido cierto egoísmo y creo que había que dejar a un lado las diferencias políticas y centrarse en buscar esa solución para, digamos, que el motor económico de la comarca, que es el polígono que tenemos. Y bueno, ahora se tendrá que depurar responsabilidades y a ver qué es lo que va sucediendo. Unos dicen que el cabildo, el artículo 432, si mal no recuerdo, del plan hidrológico insular, que habla de que si se culpa una serie de requisitos los ayuntamientos se pueden acoger y por tanto la competencia es insular. El consejero insular le echa la culpa a los ayuntamientos. Pero el consejero insular de aguas, eso no... La consejería de medio ambiente creo que también en su momento cuando se caducó la autorización de los vertidos tenía que haber comunicado, haber dado trámite de audiencia, eso es fundamental en la ley de procedimientos administrativos. Cuando no hay voluntad política no se puede hacer otra cosa. No hay voluntad política y no la hay. Desgraciadamente a veces sucede eso. No la hay. Hay otros intereses. Yo me rebeldía contra eso. No alcanzo a entender cómo se anteponen los intereses políticos a los de los ciudadanos. Yo eso no lo puedo entender. Yo creo que debe deprimar siempre el vecino, el problema y si tienes que militar una formación política porque solo por lo general no se suele hacer. Es que mira, da igual la ideología que tengas o en qué formación política estés. Y más en un ayuntamiento, más en un municipio. Es decir, es que al fin y al cabo no vas a poner en práctica política. Al fin y al cabo tú estás ahí. ¿Tú por qué estás en el ayuntamiento de Guimas? ¿Por qué quieres ser consejero? ¿Por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué quieres llegar a gobernar? ¿Qué es para ti la política? Me la he preguntado ya varias veces. A ver, yo nací rodeado de política. Mi bisabuelo fue fundador del Partido Socialista en la época de la República y bueno, luego esa época oscura de la dictadura, oscura yo creo que para la gran mayoría, algunos no, sacaron provecho. Y lo cierto es que tanto mi padre como mi madre han sido concejal, yo no lo escondo nunca. Mi padre estuvo ocho años, cinco años gobernando, luego una moción de censura, jamás cobró de la administración pública, jamás, yo siempre lo digo muy orgulloso, que hay gente que se dedica a la política, hace política y que no cobra por ello y eso yo creo que es algo que le tengo que agradecer y algo de lo que me siento muy orgulloso. Bueno, yo actualmente no estoy de acuerdo en que uno si es concejal pues no cobre. Pero cierto es que... Es tu capacidad, es tu tiempo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero que hay personas excepcionales es lo que te quiero decir. Ah, sí, 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 las hay. Y las personas excepcionales yo creo que hay que nombrarlas pues cuando toca. Y mi madre pues estuvo otros ocho años, estuvo cuatro años gobernando y luego cuatro años en la oposición, por lo tanto me viene un poco pues de cuna y... ¿Y te gusta? Sí, hombre, claro que me gusta. ¿Te desespera? No me gusta en su totalidad, no me gusta en lo que se ha convertido, no me gusta... ¿En qué se ha convertido la política en Wimar? Pues para algunos en un medio de subsistencia, eso es muy triste, la política es vocación, yo creo que debes de intentar pues tener una profesión, ¿no? Y si te gusta la política pues intentar dedicarle un par de años de tu vida a ella, pero no utilizarla como si fuese tu medio de subsistencia. Y aquí nos conocemos todos y yo creo que lo que estoy diciendo poca gente lo va a cuestionar. Siempre he dicho que para entender los problemas de los vecinos o de los ciudadanos, si hablamos un poco de forma general, lo fundamental es haber sido primero ciudadano, haberte empapado de todos y cada uno de los problemas que tienen y de alguna manera saber lo difícil que es llegar a final de mes para luego si haces política y tienes que hacer políticas por y para ello, ponerte en su pellejo. Muy bien. Porque si tú no has sido ciudadano, ¿cómo vas a entender sus problemas? Eso te iba a decir ahora, ¿tú has estado comiendo arroz o pasta durante una semana? Se lo digo porque conozco vecinos de Weimar, la verdad fue de Candelaria, que los pobres han tenido que comer arroz y atún porque no tienen otra cosa. Sobre todo cuando vives solo. ¿Verdad, no? ¿A que sí? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿A que eso entristece? Sí, bueno, eso al final te hace ver como es la vida. Eso te hace ver como es la vida, ¿no? Y lo difícil que llega a ser para algunas personas. Siempre he dicho en la sede de mi partido que una persona, y esto es triste, pero esto es real, que va a votar movido por su desesperación, movido por su desilusión, ¿no? movido por su hambre incluso, al final es una persona que va a votar y no es libre. No lo es. Y yo creo que el socialismo o los partidos de izquierda, entiendo yo, deben de intentar, ¿sabes? Esa realidad, pues, aplastarla cuanto antes. Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Que es un poco lo que los vecinos han querido. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en la sede? ¿De qué hablan? Mucha actividad. ¿Qué tratan? ¿En qué consiste esa actividad del Partido Socialista? Mira, orgulloso Ahora son unas actividades, unos encuentros, yo creo que abren las puertas una vez o dos veces en semana para que la gente se acerque. Ahora, ahora y desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Cuando yo, pues, me presenté como candidato a una de aquellas primarias en febrero del 2015, bueno, mi vida cambió, porque tu vida cambia, sin duda alguna, y a partir de ese momento te empezás a dar cuenta de que algunos confían en ti, ¿no? Que algunos te apoyan y te preguntan, joder, si hay gente que confía en ti, si hay gente que te apoya, te presentas una lección y sacas unos resultados para ser la primera vez, pues, razonablemente aceptables, que pudieran ser mejor, pues, por supuesto, pero son aceptables. Recordemos que saque el mismo resultado que Rafael Llanes, por ejemplo, en el año 2007, ¿no? Él y yo además he hablado de ese tema en más de una ocasión y Rafael es un hombre pues archiconocido, ¿no? No solo en Wimar, sino en cualquier lugar y el que te conozca, quieras o no, por siempre da pie a que te apoyen. Si no te conocen, de nada sirve. Si puede ser bueno o puede ser malo, si no te conocen, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, ¿no? En darnos a conocer. Pero respondiendo a tu pregunta sobre la actividad de la sede, yo creo que es brutal. Cada vez que me muevo entre los órganos insulares, incluso regionales, de mi partido, lo digo, vamos, con total garantía, ¿no? O sea, somos un verdadero ejemplo, un verdadero ejemplo allá donde vayamos. ¿Por qué? ¿Vete al carano? Pues porque nuestra agrupación está constantemente abierta. En nuestra agrupación, si hacemos, por ejemplo, un análisis de lo que ha sucedido en el año 2015, 2016, 2017 y lo que va al 2018, la cantidad de actividades que hemos hecho no se puede comparar con ninguna agrupación casi que de la isla de Tenerife y es una agrupación modesta que tiene en torno a 85, 90 afiliados en este momento, tenemos que intentar pues impulsar, ya lo hemos dicho en la ejecutiva, el llegar a 100 pues cuanto antes y en esa línea, ¿no? Bueno, también están los simpatizantes que no todo es afiliar, 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 es que se obsesionan por la afiliación y por pagar, es una cosa tremenda. No, bueno, en realidad la cuota es... Sí, pero la cuota es dinero, pero eso me da para tomarme 5 cafés. Por supuesto, por supuesto. Luego, lo cierto es que, bueno, asistimos a las manifestaciones, ponemos guaguas a disposición de los vecinos, el otro día estuvimos pero que, oye, pues tuvo un éxito más que aceptable. Ahora tenemos este sábado la de las pensiones que también vamos a estar y también ponemos una buena disposición de los que quieran pues acudir. Estamos abriendo ya la sede una vez por semana. Discreto el movimiento que estamos haciendo, sí, pero bueno, también es verdad que por lo general todos ahí dentro de la ejecutiva y me incluyo, pues trabajamos. ¿Y la abren para qué? La abrimos y me gusta que me hagas esa pregunta para sobre todo dar a entender a los vecinos del municipio que no solo nos presentamos para gobernar, que también, sino además también nos presentamos para servir y para servir sin necesidad de percibir nada a cambio. Que somos un partido abierto. Es decir, en modo práctico, cualquier vecino que tenga un problema orientado a la administración, ¿no? Pues que sepa que tiene pues a un partido y que una vez por semana está allí durante dos horas los martes aperturados de 17.30 a 19.30 para que, en fin, se le formulen cualquier tipo de pregunta que tenga con la administración y los que estemos allí pues intentemos echarles una mano, por supuesto sin cobrar, De forma pues totalmente desinteresada. Es que me dejas impactado que yo vaya a pedir consejos y después me digas dame dos euros, imagínate. No, hombre. Es para echarse una risa, hombre. Pero en la vida en la que estamos por lo general casi todo el mundo se mueve por dinero. Es un poco para quitarle a la entrevista y bueno, somos un equipo de los miembros ejecutivos más o menos profesionales, digamos que tratamos varios temas, ¿no? Y bueno, lo que queremos es eso, que los vecinos nos vean, ¿no? Y que entiendan que estamos ahí para intentar echarles una mano. Y bueno, vamos a seguir pues trabajando, dándonos a conocer, desde que se constituyó la ejecutiva, que me nombraron secretario general, ha habido un cambio, la noche y el día, un equipo de hombres y de mujeres que pues me está apoyando muchísimo, con muchísimas ganas. ¿Carlos Romero se ha pasado por allí? Hombre, no me gusta hablar de lo que hacen los demás. Leí una noticia de que Carlos Romero posiblemente, al igual que Loro y Rodríguez, se volviesen a presentar en estas elecciones ahora, en el 2019. No lo sé, lo que cada uno quiera hacer de cara al futuro y si políticamente ellos se ven capaces y tienen ganas, yo lógicamente a Carlos, a quien más conozco, no dudo de sus valías, eso me desfiguraría si hablase mal de él, para nada, para nada. Y creo que capaz sí que es. Hay que decir y reconocer que el Partido Socialista en Guimar ha tenido una cierta ruptura. Sí, el Partido Socialista a veces es bastante polémico con sus políticas internas, algo con lo que yo me intento siempre enfrentar también y les digo a mis compañeros, menos crispación y más acuerdos, más diálogo, menos furia, menos conspiración. Cosa que no pasa a lo mejor en el Partido Popular. No, allí quizás... Están todos... Hay más una especie como de cúspide, en el que el de arriba da una orden y todos la acatan. Los partidos de izquierda y eso es algo histórico, por lo general hay más rebeldía, como decía Julián Guita, el levántate y piensa, un hombre que me parece formidable, cada vez que puedo me pongo a mirar sus vídeos, sus intervenciones y muchas de sus frases a veces las intento utilizar porque creo que son un acierto. Una pregunta que quiero que me contestes brevemente, que es sencilla, ¿por qué no pactaron en su momento con Coalición Canaria cuando hubo la moción? Nosotros necesitábamos de tres partidos para llegar a la mayoría, que eran nueve concejales, recordemos. Entonces, en aquel entonces, en junio del 2015, se intentó llegar a un acuerdo tanto con Coalición, como acabo de decir, y con si se puede, pero no pudo ser. Al final, ya un matrimonio es difícil, si metes un tercero es más complicado, pero en cualquier caso orgulloso de intentar hablar y buscar una alternativa para el gobierno que una vez más se iba a repetir, porque el actual, siempre lo he comentado, es una copia del anterior. Luego, un año después, año y pico después, pues otra vez se retomaron las conversaciones, pero una vez más fue cuando ya Medero salió del gobierno local y se fue al gobierno regional. Bueno, se fue, no lo metieron. Bueno, pero hubo voluntad por su parte y por eso él se marcha y va a otra administración, supramunicipal en este caso, y ya se queda Gustavo. Y hubo conversaciones y se habló y demás, pero claro, hay que tener en cuenta, y me parece razonable en el sentido de que, oiga, porque yo soy así, o sea, si yo te doy la palabra, yo cumplo con mi palabra, hasta que acabe el mandato, ¿no? Otra cosa es que haya, pues, problemas, como por ejemplo el cabido, El que te quiten las competencias, a mí eso es la verdad que me gustaría, y se lo he dicho a Gustavo que creo que... No va a decir nada. Pues creo que debería decir unas palabras, creo que debería comentar, porque su trabajo durante mucho tiempo... Gustavo está con Wimar Emprende y saborea Wimar y de ahí no sale. Bueno, pero el servicio de recogida de basura del municipio, creo que también era un proyecto en el que él se ve involucrado, me consta además, de forma, pues, en fin, muy, muy, muy intensa y lo razonable es que lo continuara hasta el final. Pero bueno, cada uno es libre luego de decir o de hacer lo que quiera. Cuando uno no tiene la capacidad de hacerlo, pues, lo mejor que puede hacer como persona y como valiente es, pues, abandonar. Y por último, para terminar, el influencer Víctor González, el secretario de la alcaldesa o el personal de confianza de Carmen Luisa Castro. La relación no es demasiado buena, hemos visto sus vídeos en YouTube donde tanto a ti como a muchos miembros del PSOE los pone de vuelta y media. Mira, este tema... Hay una palabra que es muy habitual en él de la que él se burla. Yo tan solo quiero preguntarte pues, que a pesar de las críticas que han tenido contigo y con tus compañeros, ¿qué opinión le merece Víctor González? Lo he dicho ya en varias ocasiones, al final, uno es libre de coger su camino. Que te denunció por una serie de facturas en Candelaria y demás. Sí, como me comentaron en su momento, yo ni siquiera me preocupé porque esa preocupación no es mía, la preocupación es de quien te contrata, no del contratado, es como lo que ha sucedido en Wimas, que decían que yo he denunciado a 60 empresas que tienen que declarar, no es cierto. Además, bajo una denuncia que interpusimos los dos partidos de la oposición y está firmado. Otra cosa es que finalmente hay una persona que se presenta a llevar toda la documentación y que aparece mi nombre. Eso sí es cierto, pero la verdad es que fue una decisión que tomamos todos los concejales de la oposición. Y bueno, la preocupación, como digo yo, es de quien te contrata, no del contratado. En cualquier caso, estamos hablando de informes favorables tanto de intervención como de secretaría, según me han indicado ya en varias ocasiones. Ya te comentaba, es un tema del que no me gusta hablar porque en realidad quizás no alcance a entender cómo algunos intentan utilizar la posición en la que están y quieren dañar por la imagen de una persona que está haciendo políticas. Creo que soy bastante benévolo, creo que soy bastante permisivo, soy bastante constructivo, soy bastante diplomático y de igual forma esos ataques hacia mi persona constantemente en la opinión de él supongo que cree que le vienen bien a su partido y por tanto... Y eso no es hacer política ni eso beneficia a nadie. No, yo no me metí para eso. Yo jamás me meteré personalmente con la vida privada de ningún político. Yo pudiera hacerlo, pues claro que pudiera hacerlo porque al final, y más en un pueblo nos conocemos todos, hay multitud de cosas y de información de la que uno dispone que la puedes utilizar para intentar dañar la imagen de una persona, pública. Pero como he dicho en el Pleno, además fue reflejado en las actas como no puede ser de otra forma, si yo algún día lidero el ayuntamiento, pues que no se preocupe y me refería a la señora alcaldesa, que yo jamás atentaré personalmente contra su persona, jamás lo haré en mi vida porque tengo unos principios y me rijo por esos principios y creo que si hacemos lo que algunos están permitiendo, la política al final se desgasta, se desdibuja y al final, en opinión de los ciudadanos, acaba siendo pues quizás lo peor valorado que tenemos en este país cuando debiera de ser pues todo lo contrario. Perfecto. Airam, muchísimas gracias por acompañarme aquí en este programa tal cual, más adelante pues volverás y nos comentarás mucho más pues lo que el Partido Socialista tiene preparado y planeado para el municipio de Guimar, que hace falta que lo levanten porque la verdad que es un pueblo bastante bonito y en el que yo me siento como guimarero que soy muy a gusto. Sin duda, Guimar está en una situación estratégica dentro de la isla de Tenerife, la orografía que tiene también le permite poder desarrollarse mucho más que otros municipios con mayores desniveles, parece una tontería pero esto influye a la hora de construir o a la hora de desarrollar un núcleo y bueno, desde el punto de vista arquitectónico pues Guimar tiene mucha historia, mucho que contar, recordemos que eran los municipios principales de la isla de Tenerife en los años 40 y hay que intentar impulsarlo y como siempre he dicho y lo mantengo devolverlo al lugar que le corresponde. Muy bien, Airan Puerta, secretario y portavoz del PSOE en Guimar, gracias por acompañarme y a ustedes decirles que la próxima semana otro invitado aquí, en tal cual, en el empaquetado TV. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.